Música Ya no sé cuántas noches me he engañado Cuántos trenes han pasado Cuántas letras te escribí Ya no sé qué pecado he cometido Porque de todas me olvido Música Ya no sé cuántas noches me he engañado Cuántos trenes han pasado Cuántas letras te escribí Ya no sé qué pecado he cometido Porque de todas me olvido Cuando me acuerdo de ti Música Me he cansado de esperarte Que el mío para otra parte Si me vienes a avanzar Cuéntame Cómo es solo dos segundos Llegas a lo más profundo Y me salvas sin miedo Me derrumbo ante tus ojos Y no puedo conterme Sabí que el mío para otra parte Música 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 Música